Vamos a preparar varios colorcitos que los vamos a colocar aquí en esta Vamos a preparar, vamos a utilizar negro, negro bonito porque lo vamos a hacer todo fashion, todo elegante Color negro que llama a la elegancia Así, entonces vamos a poner primero los polvitos de lo que vamos a preparar y luego le echamos la cosa Entonces vamos a utilizar negro, 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 negro de la elegancia El silver plata que le da también ese otro toque de clásico y elegante Vamos a trabajar hoy con un obsequio de navidad para el glamour Aquellas personas que les gusta su vinito, sus copitas, que tienen su casita bien adornadita, bien nice Y vamos a colocar por acá este oro Vamos a buscar el diamante, el gold, aquí está Oro, 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 a mí me encanta el color oro, me fascina Es muy agradable para mí trabajar con este color, siempre le da sus toques técnicos Vamos a preparar un poco más Voy a preparar un poquito más de oro que de los demás porque lo voy a utilizar en varias partes Y por acá tenemos del acrílico que también lo podemos combinar con la resina Un brillito Vamos a darle brillo, en el día de hoy vamos a darle brillo, brillo, mucho brillo A nuestro adorno obsequio De, para estas navidades Vamos a obsequiar cosas hechas por nosotros Con mucho amor, con mucho cariño y muy fáciles de realizar Comenzamos por acá con el negro A ver, negro Abatimos, abatir, 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 abatir los colorcitos Vamos a la pinturita Negro precioso que nos está quedando Mira ese negro tan bello que se está quedando Mira, racata, 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 racata Es muy bonito Esto nos da mucho relax Yo lo recomiendo para todas aquellas personas retiradas, mayores Que están en su casa Que ya sus hijos crecieron Se fueron para la universidad O se casaron, verdad Y tienen un tiempo considerable, verdad Para Para poderlo Llevar a una obra de arte como estas La pintura La escultura Verdad Sobre todo las manualidades que hacemos Porque Eso relaja la mente Eso Es muy beneficioso Relajar la mente Tener tu mente Relax Es muy importante Debemos evitar el estrés El estrés nos Trae enfermedades Angustias Molestias Y disminuye nuestro sistema inmunológico Entonces Evitemos El estrés Para Nosotros poder Estar con una vida saludable Y poder Estar Bien Lo que nos importa es que estemos Bien Vamos a utilizar Aquí vamos Estamos preparando Nuestro color Principales Estos colores Yo los llamo principales Porque son los que más me gustan Este color oro Miren como va saliendo El color oro Miren como se va mezclando Toda una mezcla Miren Está increíble 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 Este Dorado Precioso Golden Es Maravilloso Este color La mezcla Cuando ustedes Están mezclando Aunque las personas No se sepan No se den cuenta Es una manera De Vaciar allí La ansiedad Hay muchas personas Que sufren de ansiedad Miren Estos tipos de trabajos Así Son perfectos Perfectos Para todas esas personas Que sufren De esa ansiedad Todo el tiempo Por Las diferentes circunstancias Ok Entonces miren Ya terminamos de Batir nuestro oro Pero este abrito Precioso Bello Lo vamos a Colocar Con mucha paciencia Porque lo vamos a Colocar En los alrededores De nuestro Mini vino Mini bar Vamos a llenar Una jeringa Una inyectadora Y vamos a Colocar Nuestro oro Alrededor ¿Verdad? Vamos colocándolo Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Que todo Llene Todo El El Orillo De nuestra De nuestro Molde Vamos colocándolo Todo así Alrededor 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 Aquí ya se me cayó Un poquito Se monió aquí No importa Lo ponemos Un poquito Aquí Vamos colocando Vamos colocando Nuestro Holden El color Preferido De la Humanidad Pero aquí Lo estamos Empleando En algo Mejor Que no Sea El color Un poquito También Vamos a echar a final un poquito un poco de aquí y ya cerramos miramos a ver si faltó en algún ladito en algún otro poquito ok luego vamos a echarle otro poquito de vamos a hacer otro poquito de negro para terminar de llegar a donde quiero y echamos otro poquito de de gris de silver, perdón vamos a buscar la papelita para hacer nuestro negro negro bello muy bonito así va quedando la de nuestro adorno vamos a colocarla acá vamos a hacer un poquitico más un poquitico un poquito más de todas maneras vamos a necesitar un poquito más de resina y ahorita la preparamos rapidito rapidito, rapidito, rapidito y vamos a a echar otro poquito de negro otro poquito de negro verdad para que se esparza completo otro poquito de negro vamos a dejarlo hasta aquí porque ahorita lo vamos a combinar vamos a echar acá aquí a nuestro verdad a nuestro circulito que es por donde vamos a colocar la botellita vamos a colocar más aquí ok y vamos a preparar nuestro silver vamos a preparar silver silver bueno vamos a complementar el gris que nos faltó otro poquito y batimos otra vez verdad bello este silver está quedando precioso 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 les recuerdo que en el video de hoy terminamos de hacer el el molde y una segunda parte que deben de revisar donde vamos a hacer el desmolde o sea sacar nuestro adorno nuestro sequio de navidad entonces empezamos a a echar nuestro silver a ver a ver a ver lo echamos verdad y lo dejamos que vaya solito acomodándose ahora un brazolito acomodándose también podemos hacer unas beticas verdad unos detallitos verdad así así podemos irlo acomodando verdad para que él se distribuya adecuadamente y con eso pues tenemos una veta muy bonita hacia los lados lo podemos hacer así lo podemos que él tome su para que se se vea la la diseño ahorita le vamos a echar otra parte de negro verdad porque seguimos llenando con nuestro negro ahorita le vamos a poner otro poquito hacia el hacia el dorado un poquito dorado pero él ya va agarrando como ustedes ven van agarrando cada vez que le echemos un poquito más él va agarrando una veta muy bonita que va a quedar tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y lo echamos de la misma forma primero del centro hacia las esquinas el negro del centro hacia las esquinas el negro esta vez si vamos a echar lo completo vamos a echar lo completo vamos a cubrir la parte dorada ahora si vamos a cubrir la parte dorada y chau no 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 para que luego al final lo vamos a mover un poquito para que agarren las venas entonces todo nuestro dorado ahora si echamos todo nuestro dorado todo nuestro dorado volvemos con otro poquito de plata silver y 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 igualito en alrededor ¿verdad? en la alrededor y y lo movemos otra vez para que él saque una veta movemos otra vez lo dejamos que se... y 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 lo vamos a armar como va a quedar. Entonces esta es la forma que quedó. Esto lo vamos a colocar sobre la botella, el tipo de botella que ustedes compren es indiferente porque esto es estándar. Y le colocan las copitas, ¿verdad? Entonces esto lo pueden movilizar. Yo estoy utilizando copitas de plástico, ¿verdad? Porque es para la cena de Thanksgiving que voy a regalar. Y ustedes pueden buscar copas de vidrio, ¿verdad? Porque esto tiene bastante resistencia. Que el palito de la copita sea bastante finito para que pueda calzar. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestro obsequio de para cualquier ocasión. Minibar. Este trae, pueden ser las copas que ustedes quieran. Este trae para 6 copas. Hay otro más pequeñito que trae solamente para 2 copas. Bueno, espero que les haya gustado y no se les olvide, si les gustó, hacerme un comentario y darle like a mi canal. Muchas gracias por dejarme entrar para ver a mi canal. La pesita, ¿verdad? Vamos a esperar.